Nadie es eterno en el mundo y tiene todo un corazón Que tanto siente y suspira, con vida, vida y regalo Todo lo que ha pasado Dios, dime que te llevas tú Si con el tiempo lo quieras, ir a tu lugar mirando Cuando ustedes me estén despidiendo, por el último adiós de este mundo No vio por en que nadie es eterno, nadie vuelve de sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbras a perder Y eso te reaccionarás, cuando ya no me vuelvas a ver Gracias por ver el video